Hola, con un esquema de coproducción entre nuestros canales públicos y casas productoras internacionales, estamos posicionando a Colombia como uno de los principales centros de producción en América Latina, buscando fortalecer no solo la generación de contenidos desde la convergencia tecnológica, sino el fortalecimiento de la parrilla de la televisión pública a través de la producción de nuevos formatos. A través de estas alianzas estamos innovando en elementos de producción y fortaleciendo las capacidades del personal involucrado en estos grandes proyectos, apropiando de buenas prácticas en la realización de la televisión de alta calidad. Soy Arroba M Carolina, hoy esté un abrazo digital para todos.